¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y ahora de qué se ríe? ¡Ah, sí! Me acuerdo que acabo de cobrar una herencia. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, bueno, muy bien! ¡Lo felicito! ¡Muchas gracias, Edoño! No es habitual que ocurra esto, ¿no? No, no, pero en mi caso... ... ocurrió y acá estoy contento. Me imagino, sí. ¿Un monto importante o una chauchita? No, no, que chauchita, por favor, es una verdulería entera. ¡Ja, ja, ja, ja! Es bastante importante la suma, sí, sí. Bastante importante. ¿Y ya está pensando en qué lo va a invertir en, por ejemplo, en dólares, oro, propiedades? ¡No! ¿Inmuebles? No, nada de eso. No, no, no. No lo pienso invertir ni en dólares, ni en mexicanos de oro, ni en acciones, ni en bonos, ni en bonos, ni en bonivas. No, 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 no. Nada de eso. ¿Nada de eso? No, no. ¿Y a qué le va a invertir, entonces? En impuestos. ¿Por qué en impuestos? ¡Era mejor inversión! En este país es lo único que nunca se le evalúa. ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No sé, tío! ¿Qué haces, amigo? ¡Tri, tri! ¿Sabes cómo te quiero, no? ¿Cómo estás, mi inglés? ¿Sí? Papá, ¿qué tal? ¿Qué tal? El pobre va a ser hoyo. ¿Te miras la foto del viejo? Sí. ¿Por qué? ¿La traje yo? ¿La traje de bolsa? Claro, vea qué linda foto. ¿Te gusta? Sí, preciosa. Bueno, esta foto tiene una historia. ¿Ah, sí? Esta foto corresponde a la revista que él hizo, la última revista que hizo en el año 74, junto con el Ruso. Nosotros tuvimos el honor de trabajar con él. ¿Viste la foto que está en la puerta de los teatros? Sí. Bueno, nosotros creíamos que esa foto se había perdido, pero Sande, el fotógrafo, tenía el negativo. ¿Sandia? No, Sande. ¿Qué Sandia? Sande. El fotógrafo de esta foto tenía un negativo, y lo hizo la ganchada de hacer una ampliación, y la traje por acá. ¿La regalamos? Bueno, preciosa. ¿Viste que linda? Gracias, papá. Bien. ¿Sí? Estoy hablando de otra cosa. ¿Saben que me llamó por teléfono? Sande. No, bien. ¿Qué te llamó? Ya terminamos eso de hablar de... ¿Qué te llamó? Pero la que el empresario amigo mío, que tiene el reparto de productos lácteos, parece que se le hizo una vaca antes. Ah, sí. Para que vos labures con él. Son una gran interés, ¿sabiste? Porque, qué sé yo, en este momento no estoy para productos lácteos. Sí, lo sé. Se operó como se... se ha operado en mí, este... Se ha operado en una metamorfi. No, 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 no. ¿La metamorfi es ese...? No, metamorfosis. Bueno. Metamorfi es lo que me pasa a mí. Yo te voy a explicar cómo aconteció. Está bien dicho, por eso me asombra. Claro. Resulta que viene mi vieja con una revista misionera. Mira, mira esto. Léelo. ¿Sí? Es para no reflejarlo. ¿Y qué viene a la revista? Un punto, un director de orquestra. Ya ve, le... Mirá, tiene de todo. Está en la fotografía de todas las cosas de, de, de... ¿De qué tiene? De... Tiene... Tiene una viga en la costa azul. Mirá, ¿no va a qué? ¿Tiene qué? Una viga en la costa azul. No, no, ya lo agarré. Está increíble, ¿eh? Si no te conozco, yo no sé quién te va a conocer. ¿Qué dices? No es una viga en la costa azul, no. Una villa en la costa azul. Bueno, costa azul. No, no, costa azul. Sí, no es un apellido. Pero se dice una villa en la costa azul. Una villa en la costa azul. Es una casa de veraneo que está frente al mar. Si no sé, yo le doy la nota. Sí. Sí, lo sé, quiere decir de todo. Ah, ¿sabes? Y tiene... De todo. ¿Quién es? ¿Quién es? Von Karajan. No, ese es el luchador, ese. ¿Qué lucha? El petillo del chibudo que tiene pelo blanco. No, ese es Karadagian. No, no, no. Este es Herbert Von Karajan. Tiene de todo. Tiene auto. Sí, sí. Tiene montones de autos, de los más mejores. Tiene un... Rorró. ¿Qué? Un Rorró. Rorró, que se hacen de medida. Va el punto ahí y dice, mirá. Ponele a Troden, ponele... No, Rorró no. Rorró. Es un coche para dormir, cochecito para dormir. Rorró. Lo que decimos son Rolf-Royce. Rorró. Que la fábrica la empezaron dos ingenieros ingleses que se llamaban Rolf y Royce. Ah, como Gatti Chavez. Sí, más o menos. Rolf y Royce. Sí. Y Gatti Chavez, que era ingeniero inglese también. Vos sabés que además tiene otro auto, otras marcas. Sí, porque este hombre pertenece al Jet Set International. ¿Me entiendes? Es un bacán, un tipo que vive muy bien. ¿Me entiendes, no? Sí, dentro de los directores de la dieta es el más traviesito. Le gusta vivir muy bien. Tiene, aparte del Royce, tiene toda clase de autos deportivos. Anda siempre con un gran paquebote. ¿Un gran barco? ¿Otra marca? No. Paquebote es un barco, un barquillo. Ah, sí, está en la fotografía también. En un crucero. En el agua. ¿Y dónde quiere que lo tenga? ¿En el garaje? No, en el agua. ¿Cómo va a tener un garaje el barco? Sí, anda con un crucero paseando por el Mediterráneo. Con... Vive como un bacán. Sí. Cambusa. Sí, sí. Esa es la onda que me gusta a mí. La mesa onda. Le gusta todo. Y bueno, ¿y a qué viene todo esto de la revista? Bueno, porque eso es lo que me gustaría hacer a mí. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿A mí? Director de Orquestra Sincrónica. Director de Orquestra Sincrónica. ¿Escuchaste, ruso? De Orquestra Sincrónica. Pero, por favor. No, ¿por qué? No, ¿lo qué? No. No es fácil. No es fácil. Para vos todo es difícil. ¿Me escuchás? Yo te quisiera ver a vos que tú bien inquietudes, como tengo yo. Te morí de hambre. Te morí de hambre, vos. Si le encontró la contratora, vos no le encontrá la cosa... ¿Qué estábamos hablando? ¿A quién le referís? De la música, de la Orquestra Sincrónica. Sinfónica. Pero, ¿es una onda o no es una onda eso? Para ganar mosca. Como el fútbol ese que... Sí, como Von Harajan. Que tenía... Sí, que tiene un cobar en el agua, tiene... Es un director muy importante. Sí. Como Leonard Bernstein. Como Calderón. Ah. ¿No sea Calderón? Sí, Calderón de la Vaca. Calderón de la Vaca. De la Vaca, sí. Sí, sí. Dirigía un tambo ese. ¿Cómo dirigía un tambo? Que era autor de una obra genial. Sí. La cosa. ¿Cómo era que se llamaba la vida? La vida. La vida. La vida. El sueño. La vida. Calderón de la Vaca. La vida. Bueno, Marca. Respeto. La vida del sueño. De respeto por uno de los más importantes dramaturgos y poetas de la literatura española. Sí, ya sé. El que quiera transitar por la cultura, es imprescindible que lea Calderón de la Vaca. Sí. Yo no leí la cosa. La vida del sueño. ¿En serio? Sí. ¿Y qué te pareció? Y no sé por qué me dormí. Pero cómo te vas a dormir, mingos, le entiendo. Esa delicia. Por favor. Y si me dormí, ¿qué querés que le haga? ¿Te puedo pedir un favor? Lo que le voy a hacer es la próxima vez, a ver qué hago, me tomo una pindorita. Sí, y léelo de nuevo. Y léelo de nuevo. Tienes que leer. Sí. Esa reflexión, esa ternura que puso Calderón de la Vaca en ese personaje segismundo, en su encierro, cuando llega a la conclusión de que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. ¿Qué pasa? ¿Tú ves que le viene sueños, por qué? Bueno, llegamos. Así que vos te creés que es fácil dirigir eso. No cualquiera puede dirigir una vida. ¿Cuálquiera puede dirigir? Porque no cualquiera. ¿Qué hay que estudiar? ¿Qué carrera hay que seguir? ¿Cómo que hay carrera y hay que seguir? ¿Estás loco? No, yo no estoy loco. Que vos ponés la contra. Sí, explícamelo. No pongo la contra. No te pongas nervioso. Sí, quiero aclarar el panorama. ¿Qué, como comía o somos peleadores? Sí, somos amigos. ¿Y somos amigos? Explícame, entonces. Bueno, te voy a explicar. Por empezar, no cualquiera dirige. Porque hay que seguir una carrera musical muy importante. Es tremendo lo que hay que aprender. Hay que dedicarle toda una vida para dirigir una orquesta. Bueno, yo te lo puedo demostrar, eso, que lo amo. No, señor. No hay falta. Hay que tener que conocer música, composición, armonía, conocer todos los instrumentos para después tomar la batuta y que la orquesta suene y el público vibre al compás de las obras inmortales. Che, ¿la batuta qué? El palito, ¿no? Ese palito, ¿verdad? Sí, palito, pero se dice batuta. Sí, pero está hecho de un palito. Es un palito de madera. Sí, pero se dice batuta. Batuta. ¿Qué es? No. ¿Cómo lo dirigís? ¿Qué hacés? ¿La patada lo vas a dirigir? Lo marcás con el palito, lo vas marcando el compás. Lo querés ver en cero punto, todo. ¿Ah, sí? No me digas. Sí, así, no me digas. ¿Querés que te lo demuestres? ¿Querés que te lo demuestres? Te lo demuestres. No es fanfarronería. Pues es que yo no soy fanfarron. No, no. Lo único que faltaba es que vamos fanfarronear ahora. Tendré, tendré mis errores, pero fanfarrones. Hacemos una demostración. Dale, hacemos una. ¿Qué? ¿Pero eso? ¿Tenés la radio ahí? Sí. Sí, vení, tráela. Lo ponemos a buscarle vos, ya. Vos lo sabés buscar. ¿Qué gusta? La música aburrida esa. No, no. No. Bueno, está bien. Música aburrida no. Música oculta, ¿eh? Por favor. No me pongas nervioso. No me pongas nervioso. No me pongas nervioso. A la orquesta. Terminada. ¿La hago bien o la hago bien? Sí. ¿A quién dirigías? Tío, a la orquestra. ¿Cómo? A la orquestra. En tanto de la punta que me han dado los instrumentos. Hay tipos mayores, menores, más jóvenes. ¿Qué orquestra? ¿Qué orquestra? Sinfónica. Sinfónica. ¿A qué instrumentos? Porque hay que conocer los instrumentos. Sí, señor, están todos ahí enfrente, lo ve todo. ¿Sí? ¿Lo ve? Sí. ¿Cuáles son los instrumentos que compone una orquesta sinfónica? Son un montón, son varios. ¿Ves? Varios. Tenés, por ejemplo, el piano. ¿El piano es un instrumento? Sí, señor, muy bien, piano, muy bien. Violín. Violín. El violín más grande. Un poquito más grande. ¿Cómo el violín más grande? Sí, porque hay un violín más chico. No, no hay violín más grande. Sí, señor. No, primero violín. Sí, violín. Y después viola. ¿Qué pasa? Claro, lo que pasa es que yo no me quería meter en política, ¿viste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El violín más grande todavía? ¿Cuál más grande? ¿Qué el otro de antes? No. 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 ¿No hay otro violín más grande? Sí, pero no se dice que es más grande. Sí, pero no. Violín. Viola y violonchelo. Bueno, está bien, sí. Que es el instrumento que se parece más a la voz humana, dice. ¿Ah, sí? Violonchelo. ¿Y después? Y después el otro, el más grandote. Se toca así. ¿Cómo? El coso. Sí, que tenés que casarlo con la granoma, sí. Que se toca el más grandote de todos. Que parece una mujer grandota. Sí. ¿Cómo la mujer grandota? Sí. Que se toca así, ¿no? Una mujer... ¿Así que parece una mujer grandota? Sí. Pero de madera. De madera. ¿Cómo se llama ese? El... Contrabajo. Eh, contrabajo porque es grandote ese, ¿no? No, 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 no es. No se llama contrabajo porque cuenta entonces. Contrabajo se llama el instrumento. Pero igual, el trabajo te ama, mamá. No, pero después te ponés con el chero, y te ponés con el senacielo de la muestra. No, no, no. Esos que lo dan vueltas son las orquestas esas. No, pero la sinfónica no lo dan vueltas. No, no. Eso lo hacía Reinola a las 20 años, ¿no? ¿Qué otro... ¿Qué otro instrumento de cuerda hay? Eh... No sé, ¿cuál otro hay? De cuerda, ¿cuál? Sí, de cuerda. A ver, ¿cuál es? Eh... De cuerda, mamá, no me acuerdo. Te voy a hacer una ayuda. Sí. Allá sé. ¡El trombó! ¿Para cómo el trombón va a ser un instrumento de cuerda? Señor, no se toca así el... No, así se toca. Así. Bueno, así, así... No... Estoy haciendo qué? Moviendo los dedos. ¿Quienes uno moviendo? No, vos te... ¿Qué estoy haciendo? Arpegio. Ah, el arpegio. No hay ningún instrumento que se llame el arpegio. ¿Qué dijiste? Vos estoy haciendo el arpegio. El arpa. Bueno, bueno. El arpa. Así vas a sonar como arpa vieja. Ah, el arpa. Sí. Son... ¿Sigamos con los instrumentos? No, ese... El arpa es lo que te sale acá. ¿Pirula? ¿Eh? Arpa. Son de acá, ¿qué? Acá cuando morfaba comida picante, ¿viste? No, amigo, no. ¿No? No, eso es herpes. Herpes. Arpa femenino y... Y herpes masculinos. Singular y prula. Singular cuando es coso. ¿Y prula? Sí, amigo, sí. ¿Prula? Sí, gracias. ¿Prula, eh? No. Es... Femenino y masculino. Es masculino, bueno. Bueno. Pero es el arpa, lo que yo estoy hablando del arpa. El arpa, sí, que se la toca así. Se la toca en los paraguayos. Bueno. Ahí. Sigamos. ¿Qué instrumentos faltan? Los de viento. Ah. Nombrame algunos instrumentos de viento. ¿Conocés alguno? ¿Eh? ¿Instrumentos de viento conocés? Sí, el abanico, el ventilador. El molino. Qué bien, ¿eh? Esos son instrumentos para producir viento. ¿Y vos qué hablas? Instrumentos de viento, de viento, cuando el músico sopla y emite música, sonido. No. A que sale música por viento. Claro. Se mete una cañita, una caña, este sea el instrumento, en alguno. A esta pala. ¿Qué instrumentos de viento conoces? Se la, la cosa, como llaman la flauta. ¡Muy bien! No. Flauta. Flauta. Hay dos clases de flauta. Sí, la flauta chica o la flauta grande. Y a la gran flauta también. Y a la gran flauta. No, amigo, no. Flauta dulce y flauta traversa. Ah. ¿Qué diferencia hay entre las dos? El gusto. ¿Cómo el gusto? No es que te voy. Si es dulce una, la otra le llega amarga. Pues a nada. Claro. A la flauta dulce, ¿qué le pone? Sacarina, los músicos gordos. Los músicos gordos le dicen así, a mí póngame Sacarina dentro de él. A usted que es flaco, no, póngame dos terrones a mí. ¿Qué otro instrumento? ¿Qué otro instrumento? ¿Qué otro instrumento? Trompeta. Ah, la corneta, la trompeta. No, corneta no. Corneta. Corneta existe. Hay un instrumento, corneta, que no tiene válvula. Que se toca solamente... Se toca con el movimiento de los labios. Es un instrumento ya viejísimo que tocaba King Oliver a principios del siglo. Te hablo de trompeta. Después viene el fluger. Después, trombón. Trombón a vara, el que vos hiciste, y el trombón a válvula. Después vienen los saxofones, ¿qué hay? Saxo, tenor, saxo barítono, saxo alto, clarinete, clarón. Y hay un instrumento que es indispensable dentro de una orquesta sinfónica, que es el fagot. ¿Escuchaste hablar del fagot? Sí, el ministro de Economía. No, ese es Sigot. No, no, fagot. Él se pasaba raspando, ¿verdad? Sí. Y después, un instrumento. El O-Boy. Ah. ¿Escuchaste hablar del O-Boy? Sí, ese lo... Lo vi, lo vi en una... en una película. ¿La musical? No, era un drama. Pobre sí. ¿Que le roban el instrumento? No, 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 no. Resulta que el pibre se le va porque va a hacer este... va a hacer la colimba. ¿No? Y lo lleva porque hay guerra. En Vienma. En... ¿En Vienma? Sí. ¿No será en Vietnam? Vietnam. Vietnam, Vietnam, Vietnam. Y este... y se va el pibe, ¿no? Y el viejo queda muy triste. Y la mamá también y se amarga a los dos porque el pibe resulta que se va. Y no aparece ni escribe ni nada. Tan desesperado. Y el viejo se maba entre las caviadas, mire como loco. Se arrastra por las calles. Pierde el laburo, lo rajan de todos lados. Y era un drama. La mamá tenía que coser, tejer calcetines, como se llama, para afuera, ¿viste? Bueno, y pasa un tiempo largo, así, sufriendo en la familia. El viejo se había venido así de comla, así. De la milladura que pasaba. Y viene el vepi y un día se aparece que vuelve y abre la puerta y le dice ¡Oh, padre! Y el viejo se aparece que vuelve y le dice ¡Oh, boy! ¡Oh, padre! ¡Oh, padre! ¡Oh, madre! Yo nunca te pegaba, ¿te pegaba alguna vez? Cualquier momento viene la galleta ¿No habrá dicho, oh boy? No, yo le sentí, oh boy ¿Eh? Dijo, oh boy No, pero en inglés En inglés, oh boy No sé Claro Así que, oh boy Está bien, déjala así Sigamos, por favor El director de la orquesta Que es el que tiene que conocer Lo que escribió el autor ¿Eh? Es el que le da forma y alma A la composición musical A través de los músicos Con su batuta Tiene que conocer La partitura Pero conocer se la sabe Hasta durmiendo ¿Sabes lo que es la partitura, no? ¿Qué tiene que ver? Sí, ya sé lo que es Lo que tiene que ver con Con lo que estamos hablando de la música nosotros ¿Ah, sí? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es la partitura? Y la partitura es una mujer que va a tener familia ¿Qué tiene que ver? No será Por casualidad La partuñenta No Esa es la que labura con los magos Los magos, ¿viste? La que le ayuda a traer a palomas La que limpia todo La que le caza a los conejos La que labura con los magos Esa es la parturienta No Sí Esa es la partener No Ah, no No Esa no porque Lo vi fotografío y lo leí además porque me gustó Es una casa que se está viniendo abajo Una casa que se está viniendo abajo Este, ¿cómo se llama? La partener En griega, en griega, en griega Grecia Grecia Así que esa es la partener Una casa que se viene abajo Está como En Grecia No es la partener Sí, esa es la partener Y no es una casa que se está viniendo abajo O un edificio Es un templo que se llama Partenón Y está en Grecia En lo más alto Del Acrópolis Del Acrópolis En Atenas Atenas ¿Qué te dice Esa palabra Atenas? Sí, esa es otra película ¿Qué película? Una película Una película argentina ¿Qué película? Una película con Jorge el Salcedo ¿Atenas? Sí ¿Cuál? Atenas es un delincuente Atenas es un delincuente Es una película $1 Cerca Atenas es unciles